Bendigo a tu vida, amada mía, bendigo a mi Dios por tu amor Declaro victoria en tu vida, vallado de fuego a tu alrededor Y yo bendigo a mi Dios por dar a mi vida lo mejor Por darle respuesta a mis sueños y dar solución a mi amor Yo soy quien bendice al Señor por tu amor Bendita serás en tu entrada y bendita en tu salir Bendito cuando te acostares y en la mañana al despertar Bendito el fruto de tu vientre en bendición concebirás Nuestros hijos serán la herencia y bendición de Jehová Bendito serás en el campo y tu bendita en la ciudad Bendito el fruto de tu tierra, bendita tu orteza de amasá Jehová peleará por ti, tus enemigos derrotarán Y lo que toque en nuestras manos prosperará Gracias por hacer de nuestro hogar Tu morada permanente, campamento de tu paz Tu presencia en nuestras vidas, que trae paz y felicidad Pues sin ti no somos nada, sin ti todo es vanidad Yo bendigo a mi Dios por dar a mi vida lo mejor Por darle respuesta a mis sueños y dar solución a mi amor Yo soy quien bendice al Señor por tu amor Bendita serás en tu entrada y bendita en tu salir Bendito cuando te acostares y en la mañana al despertar Bendito el fruto de tu vientre en bendición concebirás Bendito el fruto de tu vientre en bendición concebirás Nuestros hijos serán la herencia y bendición de Jehová Bendito serás en el campo y tu bendita en la ciudad Bendito el fruto de tu tierra, bendita tu orteza de amasá Bendito el fruto de tu vientre en bendición concebirás Bendito el fruto de tu vientre en bendición concebirás Bendito el fruto de tu vientre en bendición concebirás Bendito el fruto de tu vientre en bendición concebirás Bendito el fruto de tu vientre en bendición concebirás Bendito el fruto de tu vientre en bendición concebirás Bendito el fruto de tu vientre en bendición concebirás Bendito el fruto de tu vientre en bendición concebirás Bendito el fruto de tu vientre en bendición concebirás Tu presencia en nuestras vidas, trae paz y felicidad Pues sin ti no somos nada, sin ti todo es vanidad Gracias por ver el video